Hola que tal amigos de la ADE, pues ya aquí nos encontramos en la tienda Puma en donde hace aproximadamente unos 20 minutos se hizo la presentación oficial de la playera conmemorativa del 65 aniversario con la cual el equipo de los gallos blancos estarán jugando mañana viernes en contra de los rayados de Monterrey una playera como ustedes la pueden estar viendo acá atrás a mis espaldas es de manga larga, azul marino, muy oscura, un azul rey, vivo, fuerte donde tiene en medio vivos blancos y una franja negra y obviamente a resaltar el escudo con la PUP como se utilizó al principio que fue el primer escudo que tuvo el equipo queretano por 1950-52 aproximadamente vamos a escuchar rápidamente las palabras de los jugadores, de los protagonistas de cómo se sienten obviamente con este nuevo uniforme que la verdad está muy elegante yo intento por ser un participe de 65 años de historia creo que el estar presente y poder compartir con toda la afición creo que es importante sobre todo para ellos, para toda esa gente que desde un inicio quiso ver el futuro del equipo y ahora estamos en un presente muy bueno y un futuro prometedor y me siento muy contento por ser parte de ellos ahí están las palabras de los emblemas queretanos Marcos Jiménez obviamente a destacarle quien va a recibir este reconocimiento el día de mañana al medio tiempo junto con los 11 jugadores que designaron y han sido los más emblemáticos en la historia del club querétaro Marcos Jiménez es uno de ellos hay que recordar que él estuvo aquí desde el 2006 justamente cuando el equipo queretano logró su primer ascenso de forma deportiva con Chava Reyes, él llegó en el equipo ya cuando el equipo estaba ascendido y ha hecho una gran trayectoria con el equipo queretano mañana nos vemos en el Estadio Corregidora donde hay que alentar al equipo queretano hay que comentarles que aparte del reconocimiento va a haber una exposición de playeras a las 5.45 aproximadamente en la Estrada Norte y al medio tiempo ya cuando vayan saliendo los jugadores se va a hacer un mosaico con globos por lo tanto va a ser una gran fiesta la que se va a estar realizando en el Colóso del Cimatero para este compromiso muchas gracias